Con esto así anduve una semana. Hoy toca hacer el primer tuneo de mi hermosa Hornet 750 del 2024. Y acá en mis manos tengo algo muy importante. Lo primero que tenemos que hacer cuando compramos una moto nueva, el protector de pantalla. Lo he comprado en Amazon, me costó 10 euros y me llegó en 3 días. Mantengo el original, no lo quité hasta que me llegó. Este protector que lo vamos a ver juntos. El material parece que es muy bueno. Tenemos acá la toallita y la espátula, muy importante. Vamos a ver cómo queda esto. Antes de empezar te voy a mostrar cuántos kilómetros tiene esta Hornet. Me la entregaron con 0 kilómetro. Que tiene una pantalla chulísima. Y acá vemos 473 kilómetros. Está en ablande todavía. Vamos, en rodaje. Y lo más interesante de esta moto, el consumo. Vení, te lo voy a mostrar. 4,9. Esto es por su edad. Una locura. Y eso sí, acordate. Es una 750 con 92 caballos. Te voy a presentar la shovel de esta hermosa moto. La verdad, de muy buena calidad. Y el símbolo de Honda, que no puede faltar. Acá está mi hermano, que es el profesional de todo esto. Que va a poner el protector. Una vez que tenemos la pantalla limpia, vamos a abrir el protector de pantalla para esta Hornet. No vamos a perder tiempo. Y enseguida tenemos que poner el protector de pantalla. Y le damos un poco con la espátula. Así se va toda la burbuja. Y lo más difícil es quitar todos los detalles en la pantalla. Así con mucha paciencia para que quede perfecto. Bueno, mi hermano ya terminó el trabajo. Falta lo más dulce. Vamos a quitar. ¡Wow! Otra cosa. Otra moto parece. Ahora sí que se ve la pantalla. Casi una semana sufriendo con el plastiquito ese que estaba ahí molestando. Y ahora sí. Ahora la vamos a prender a ver qué tal se ve así. Y ahora vamos a ver los resultados. La prendemos. Hornet. ¡Wow! ¡Dios mío! ¿Cómo se ve? Ahora sí que se ve con más color, más detalle. Me encanta. Ahora sí. El protector ya está puesto en la moto. La verdad que está súper bien. Otra cosa que quería comentar. Esta moto viene con la aplicación de Honda oficial. Y la verdad que hay un montón de opciones. Como el GPS. En todo momento podemos saber dónde está la moto. La ubicación exacta. Si alguien te la toca, te la tira o la mueve. Me llega una alerta al móvil. Y todo es de Honda. La verdad que está súper bien. Y lo mejor que tiene esta moto son las entradas de aire en la parte trasera de la moto. La rueda trasera es de 160. Pero la moto nos permite meterle 180. Otra cosa que le voy a hacer a la Hornet. Esto vuela. ¿Sabías que Hornet en español es avispa? Y esta es la más venenosa. Vamos a terminar este video. ¿Cómo suena esta Hornet? Le mandamos mecha. Llegamos al final. Y nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.